Regresamos a 100 latinos dijeron, 144 puntos para los de honor, 132 para los Silverman, todo se define ahora con puntos al triple. Familia, ya estamos de regreso, los marcadores están muy muy casi muy muy parejos, bueno hay más o menos, los de honor tienen 144 puntos, los Silverman en su tercer juego 132, vamos al último round, aquí se va a definir todo. Los puntos son al triple, vamos entonces Vanessa y Eliud, round número 4, a jugar. Le preguntamos a 100 latinos, las cuatro respuestas principales están en el tablero, traten de darme la más popular. Si te estuvieras quedando calvo, ¿de qué parte de tu cuerpo tomarías pelo para ponértelo en la cabeza? Vanessa. Axilas. De las axilas, vamos a ver si está en el tablero, axilas. Respuesta número 2, no es la más popular, Eliud, si te estuvieras quedando calvo, ¿de qué parte de tu cuerpo tomarías pelo para ponértelo en la cabeza? ¿De qué te ríes, Eliud? De, púbico. Vamos a ver si está en el tablero, pelo púbico. Partes íntimos, yo estaba, no es la más popular, no voy para acá, con los Silverman. Ay, ay, ay. Carmen, si te estuvieras quedando calvo, ¿de qué parte de tu cuerpo tomarías pelo para ponértelo en la cabeza? De las pompas. ¡Oh, carajo! Bueno. Dios mío, santo, vamos a ver si está en el tablero. ¡De las pompis! ¡No! Es strike. Es muy poco, no alcanza. Vamos a ver, Jenny. Por favor, dime, si te estuvieras quedando calvo, ¿de qué parte de tu cuerpo tomarías pelo para ponértelo en la cabeza? ¿De las piernas? De las piernas, puede ser, vamos a ver si está en el tablero, piernas, respuesta número 3, Armando, tercer juego, tercera oportunidad, podrían llegar a dinero rápido. Una respuesta limpia en ese tablero, dime. Del pecho. Del pecho, vamos a ver si en el tablero está pecho. ¡Sí! Los Silverman, ahora sí que sin pelos en la lengua se fueron en banda. Se llevan los puntos 384, los de honor 144. Los despedimos, gracias familia por haber venido. Yo me quedo a jugar por tercera ocasión con los Silverman. ¿Quiénes son los dos participantes que van a dinero rápido? Vénganse para acá, Polo, Vanessa. Vanessa, lograrán llevarse 5 mil dólares. ¿Quién va a la cabina de silencio? Vanessa, vete por favor ahí con Anaí. ¡Venga, Polo! ¡Vamos a empezar otra vez contigo! Ahí vamos. Nueva oportunidad, otros 5 mil dólares. Muy bueno. No, me vas a dar una respuesta como tu mami, concentrado por favor. Vamos a concentrarnos, viendo al frente por favor. 20 segundos, 5 preguntas, 5 respuestas. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si nos da tiempo al final, te repito la pregunta. 20 segundos en la pantalla. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Si fueras gusano, ¿en dónde te esconderías de los pájaros? En un hoyo. ¿En qué parte de tu casa pondrías una cámara de vigilancia? En la puerta. ¿Cuántos dulces caben en una piñata? Eh, 2 kilos. Si nombraran un día de la semana en tu honor, ¿cuál sería? El jueves. Primera palabra que aprenden a decir los bebés. Mamá. Media vuelta, Polo. Mucha suerte, familia. Si fueras gusano, ¿en dónde te esconderías de los pájaros? Tú dijiste... En un hoyo. La encuesta dice... 37 puntos. Abres muy bien el tablero. ¿En qué parte de tu casa pondrías una cámara de vigilancia? Tú dijiste... Puerta. La encuesta dice... 0 puntos. ¿Cuántos dulces caben en una piñata? Tú dijiste... 2 kilos. La encuesta dice... 0. No puede ser. ¿Cuántos? De números. Si hubiera dicho eso, mejor. Bueno, si nombraran un día de la semana en tu honor, ¿cuál sería? Tú dijiste... Jueves. La encuesta dice... 5 puntos. 42. Primera palabra que aprenden a decir los bebés. Tú dijiste... Mamá. La encuesta dice... 50 puntos. Ahí nos recuperamos. 92 por lo bien jugado. Necesitamos 108 para que se puedan llevar esos 5 mil dólares. Allá en casita, la familia Silverman. ¿Lo logrará? No se lo pierdan cuando regresemos a 100 latinos, dijeron. Los Silverman podrían acumular 5 mil dólares más. ¿Lo lograrán? Lo descubriremos al regresar. Regresamos a 100 latinos, dijeron. Los Silverman estén en búsqueda de 108 puntos para acumular otros 5 mil dólares. ¡Mucha suerte! Ya estamos de vuelta con la familia Silverman, que por tercera ocasión llegan al dinero rápido. Ya se llevaron 5 mil dólares. Ahí vamos. Estamos buscando otros 5 mil dólares. Tú jugaste la primera parte del dinero rápido. Hiciste 92 puntitos. Estamos buscando 108. Vamos a ver si Vanessa los obtiene, porque digamos que tú estuviste así de cumplir con la mitad. Lo que te correspondía. Exacto. Exacto, ¿no? Vamos a ver qué pasa, Polito. Así que regresa, por favor. Muchas gracias. Con tu familia. Vamos a hablarle a Vanessa, que venga para acá. Vente, Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué tal la música? Prendida, todo dar, buenísima. Te motivó, te inspiró. Sí, me concentró. Me concentró. También. Muy bien, Vanessa, porque nuestro querido Polo hizo 92 puntitos. Estuvo muy cerca de cumplir con lo que le correspondía, que eran 100, pero bueno, el señor hizo 92. Hasta ahí se quedó. Pero estamos buscando 108 puntos. Muy bien. Todavía hay muchas posibilidades. Dame respuestas muy populares para que se puedan llevar esos 5 mil dólares. Y con los 5 mil que ya tenían, serían 10 mil dólares. Así que, mucha suerte, familia. Viendo al frente, por favor. 25 segundos. 5 preguntas, 5 respuestas. Si me duplicas una respuesta, se va a escuchar. Si te trabas, ¿me dices? Paso. Si nos da tiempo, al final te repito la pregunta. Muy bien. Mucha suerte, familia Silverman. 25 segundos en la pantalla. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Si fueras gusano, ¿en dónde te esconderías de los pájaros? En un árbol. ¿En qué parte de tu casa pondrías una cámara de vigilancia? En un cuarto. ¿Cuántos dulces caben en una piñata? 200. Si nombraran un día de la semana en tu honor, ¿cuál sería? El sábado. Primera palabra que aprenden a decir los bebés. Mamá. ¿Otra? Papá. Media vuelta, Vanessa. 108 puntitos, familia. Se ganan 5 mil dólares. Vénganse para acá, Silverman, por favor. Vamos a destapar ese tablero juntos. Mucha suerte, familia. 108 puntitos. 5 mil dólares más a la bolsa. Ahora, si fueras gusano, ¿en dónde te esconderías de los pájaros? Tú dijiste árbol. La encuesta dice 16.108. Oye, era la respuesta número uno que dijo Polo. ¿En qué parte de tu casa pondrías una cámara de vigilancia? Tú dijiste cuarto. ¿Qué quieres ver? A mis perritos. Ay, a mis perritos. ¿Quieres traer aquí corto al marido? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. La encuesta dice... 30 puntos. Muy bien. 138. Sala. Sala era la respuesta número uno. ¿Qué haces hasta allá, Carmen? Vénganse más para acá. Péguense más. Que se sienta. Que se sienta. Venga, vámonos. El calor humano más cerquita, por favor. ¿Cuántos dulces caben en una piñata? Tú dijiste... 200. La encuesta dice... 17.155. Ahí vamos, familia. 45 puntos. 45 puntitos. ¿Quién era la respuesta número uno? Dice... Nombrarán un día de la semana en tu honor. ¿Cuál sería? Tú dijiste... Sábado. Familia Silverman. Respuesta número uno. Vamos a ver, familia. 45 puntitos. La encuesta dice... 30 puntos. 185. Dios. ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos nos faltan, Armando? Nos faltan 25. No, pero... 15. 15 puntos. ¿Quién? Dólares. Dólares. ¿Estás pensando en los 25.000 dólares? De dinero. Eso sí. 15 puntitos, familia. 15. Primera palabra que aprenden a decir. Los bebés. Tú dijiste... Papá. Si 15 latinos dijeron, papá, los Silverman estarían ganando otros 5.000 dólares. Ayúdenme a preguntar. La encuesta dice... 25.000. Los Silverman lo hacen en su tercer juego. Se llevan otros 5.000 dólares. Ya llevan un acumulado de 10.000 dólares. Y regresen con nosotros al siguiente programa para ver si pueden seguir ganando otros 5.000 dólares. Allá en casita. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Armando Hernández y esto fue... Latino Mat Ederón. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!